Gigi Gia Reciclaje estudio Gia Ok, lo que serán viejos recuerdos Con la S de Sagitarios y SEO Versos Soy desordenado y salpico mi mal ejemplo Yo soy una oscilación de sentimientos Que suben y sucumben al son de mis pensamientos Alcanzar la paz suele costar Cabalgar en tracks puede ayudar Verdad que meditar nos acompaña cada día Verdad que ha sido el rap el que nos quiere entre sus filas Contamos con rasgos biológicos semejantes Somos seres lógicos que analizan instantes Historias tiernas quedan subrayadas Dando nombre a nuestro origen como Darwin Igual a la inspiración tras una fachada no siempre útil No siempre fui capaz de alzarme cuando caí Davies semi sexys frías como un maniquí Por las que vuelvo y sentencio en cada demón como Jerry Henry Toc, toc, llaman a la puerta del tormento Tocan insistentemente, torturan su cuerpo Todo lo que tuve lo entregué Y tras tanta gente tonta solo creo en el papel Cada bala que podamos parar será derribada Ofrezco mi cuerpo para sufrir por la persona amada Y es que para mi no soy mi clima Pero se como luchar para alcanzar el autoestima Desde rap en re, sigo RKR men Rasgo mi voz por si la pierdo para siempre Serán viejos recuerdos pero ahora es el presente Y aquí quedan grabadas nuestras letras de diciembre Corre ve y diles que mis tics me hacen frágil Pero diles también que soy de beats con cada mic fluid Desde el 29 de abril se que soy mi mástil Y lucho aquí en silencio por mi family y su porvenir Chonko, Emilio, Diego, te suena gordo Todo sale solo si lucho con fe y fervor Si ser como somos le da más valor al logro Vivimos sobre el oro más puro en forma de amor Los mejores que no soy son Sagitario 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 Salud, dinero y amor Sagitario, guarrio 032, son con las voces del barrio Hub nuestro diario Básico como el abecedario, trágico como un final en el hospital Tras noche de larios De varios labios Adiós, adiós, licores agrios No rezo a Dios Rayos Mientras el shock suena en tu radio No hay la de tos Me da la tos y no me callo Soy clásico como el Super Mario Bros Soy un corsario No, soy Sagitario Los mejores MCs Y te sacan del armario No llevo un talonario Y me cuesta llegar a fin de mes El rap no te hará millonario Como tú crees Os falta azufre Pues parece ya que no bullís No hablaré de suites Ni de ucís Ni jacuzzis con bisquits Me apaño con un Nesquik Un click para abrir El blog de notas Y ponerme a escribir Necesitáis el Ixir Una luz que os guíe Aunque ya no hay quien se fríe Ni de los que te sonríen Hay toys y keys Y quienes intentarán poner todo en tu contra Esos serán los que se lleven La parte más gorda Cerreje y Viñano Te echan una mano al cuello Alicante, Elche, San Vicente San Juan, el Campello Traemos rap sin sellos Sin collares, ni diamantes Somos cerdos en evolución constante Busco la gloria Dejar de lado fobias Vamos a preparar Tu máscara mortuoria Aunque tu carrera no sea meritoria Eso es otra historia Y yo, incluso Y comernos las pollas Y a través de Ned Kelly De Gasters, de Peli De Freddy Krueger Reynaud Scenic Versus BMW Todo lo que sube y baja Pienso es propenso a caer Y no me gusta eso De conseguir ascensos por la MED Sargitario es noble Borracho pero encantador No tiene un despacho doble Ni es derrochador Tampoco es pobre Pero no es que logres De acuerdo, ¿sabes? Grabo temas Pues serán mis mejores recuerdos ¿Vale? Los mejores en sí son Sagitario Sagitario Es Sagitario Es Sagitario Bien encargados Bien encargados los soldados De alto grado Nuestro horóscopo nos cubre Sagitario tu legado Reconoces voces Reconoces estructuras Reconoces ser un mierda Comparable Solo a Judas Si sueno junto a Yonko Y grabo en reciclaje Eso es buena señal Eterno va a ser nuestro viaje Defiendo la cultura Con garras y dientes Hoy fluyo ligero Dejen que hacer el equipaje No creo en derechas Ni izquierda Ni repúblicas Creo en prender fuego Iglesias y sus túnicas No creo en tópicos Tampoco en las típicas Historias Que cuentas Acaban siempre Patínicas Y el 1 de diciembre Del 82 Entre gritos y sangre Y la madre que me parió Ella pensaba que iba a ser Un ciudadano ejemplar Acabé siendo MC Con disciplina militar Soy Sagitario Con mi arco lanzo bombas Dispuestas a impactar En todo aquel que se interfonga Jamás chupé una polla Ni nada similar Yo sueno como quiero Tú que más quisieras Tú Emilio Tarragán Ese es mi nombre Yo paso de mote Soy alguien que no se esconde Humilde con quien me quiere Humilde con los que quiero Asesino de empresario Políticos y banqueros Desprendo desprecio Hacia los que ponen precio A nuestra cultura Ey, esto no es negocio Jamás me cambiará Joder Soy un tío serio A mí me llenan rap A ti te llenan los elogios Yo hago rap Porque me hace despegar Compartir sensaciones Que tú jamás vivirá Comparto beat con mi ñarro Y con mi hermano Yonco El chiar y cante Recios como un tronco ¡Lalópez! ¡Xijo! ¡Gracias!